Lévate este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Buenos días queridos hermanos, queremos compartir con ustedes tres enseñanzas del santo del día de hoy. Hoy la iglesia celebra a Santa Catalina Tecatuita, patrona de la naturaleza y de la ecología. Norteamérica tiene ya su santa india. Catalina nace en 1656 de padres siroqueses en la región de Osernénum, ahora en el estado de New York. Cuando Cateri tenía solo cuatro años, una epidemia de viruela golpeó Osernénum matando a su madre, a su padre y a su hermano menor. Dejando a la pequeña Cateri con graves problemas de vista y en la piel. Sus ojos quedaron impersensibles a la luz por lo que la gente la llamaba Tecatuita, que significa la que busca el camino o la que tropieza con las cosas. Huérfana vivió bajo la tutela de un tío suyo contrario al cristianismo. Pero como la mamá le cantaba canciones cristianas antes de dormir y le enseñó los rudimentos básicos de la fe, quedó plantada la semilla en su corazón. Y años más tarde esto la movió a hacerse cristiana. En 1667 el encuentro con los tres misioneros jesuitas contribuyó a que creciera esta aspiración. El padre de Lambert Vilge decidió bautizarla a la Pascua de 1676 con el nombre de Catalina Cateri. Desde entonces vivió con fervor su relación personal con Cristo crucificado. Durante más de un año su familia le hizo la vida difícil y a veces la privó de alimentos porque se negaba a trabajar los domingos. Su amor por Jesús fue tan intenso que Catalina, alejándose de las tradiciones tribales, de los iroqueses, bajo un impulso divino no consintió en casarse con un joven designado por los jefes de la tribu. Su intención era vivir en unión con Cristo. En la Navidad de 1777, Catalina fue admitida a recibir la Eucaristía. Vivió luego durante tres años más como miembro de la aldea, dando ejemplos de virtudes cristianas, especialmente de caridad hacia los pobres y a los que sufren. Vivía en la capilla. Llegaba a las cuatro de la mañana y asistía a misa al amanecer y al atardecer. Visitaba frecuentemente el Santísimo Sacramento varias veces al día. Rezaba con gran fervor y desarrolló una profunda vida interior. Oraba para que su gente recibiera la buena nueva del amor que había llenado su vida. Practicaba el ayuno y las mortificaciones, a veces incluso de manera excesiva. Convencido de su pureza y de su amor a la persona de Cristo, el 25 de marzo de 1679, su director, el padre Cholenec, le permitió hacer al Señor el voto de perpetua virginidad a Cristo. El 17 de abril de 1680, consumida por la fiebre y con sólo 24 años, expiraba pacíficamente diciendo como últimas palabras, Jesús te amo. Luego de su muerte, Catalina no fue colocada en una pobre corteza de árbol, envuelta en una manta según la costumbre india, sino en una caja de madera. Y a su tumba comenzaron a acudir desde todas partes indios y franceses, incluso desde Monreal y Quebec. Por su intercesión se multiplicaron los milagros, y las reliquias de la Virgen India de piel roja, colocadas en una caja de ébano, son custodiadas por los padres jesuitas desde 1719. Gratificada por Juan Pablo II en 1980, y canonizada el 21 de octubre de 2012 por el Papa Benedicto XVI. Tres cosas que podemos aprender. En primer lugar, Catalina representa esa unión preciosa del amor de los nativos hacia la madre naturaleza, que reconoce lo bueno que hay en la tierra. El amor por la naturaleza y por los animales. En segundo lugar, la importancia de la familia, que le inculcó la fe. Y en tercer lugar, la importancia del amor a la Eucaristía y a la oración diarias, para que nuestra vida se santifique. Y dámosle hoy a Catalina, que nos enseñe a amar la naturaleza y la Eucaristía. Santa Catalina ruega por nosotros. Que Dios los bendiga, la Virgen María los cubra con su manto. Amén. 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 Gracias por ver el video.